Entregan Premio Estatal de la Filantropía 2016 en Chihuahua. Exhorta a ONU a atender situación de hambre en Uruguay. Combate Defensoría de Costa Rica alza en tarifas eléctricas. Entérese a la información de Derecho Humanista aquí en su espacio DHWeb Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamud y le doy la bienvenida a este espacio informativo Derecho Humanista. En el marco de la celebración del Día Estatal de la Filantropía, la Junta de Asistencia Social Privada, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y la Fundación del Dr. Simi reconocieron a seis organizaciones civiles y a tres personas por su contribución a la sociedad. El premio busca reconocer públicamente y celebrar el trabajo humanitario que realizan las organizaciones chihuahuenses a favor de la sociedad, además de conmemorar el Día Estatal de la Filantropía que se celebra cada 8 de noviembre. En el evento se galardonó a Ana Margarita Gutiérrez Gómez, Samuel Kalich Valdés y Sergio Carlos Mares Delgado por su compromiso social, labor filantrópica y gran responsabilidad por los grupos vulnerables. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca urgió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso de dos pacientes que llevan cinco días de espera de cirugías en los quirófanos del Hospital Nº 1 del Instituto Mexicano de Seguro Social que se encuentran en remodelación. El organismo alegó que la falta de atención oportuna podría significar la violación al derecho a la salud de los dos pacientes cuyos familiares denunciaron vía telefónica la situación. Por este motivo, personal de la Defensoría acudió al hospital para exponer a la directora el problema de los afectados. Sin embargo, la secretaria del área de subdirección les manifestó que debían presentar un oficio de la CNDH por ser el organismo competente. La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elber, advirtió que el 10% de los 7 millones de habitantes de Paraguay padece hambre y desnutrición, a pesar de una década de impresionante crecimiento económico. La especialista afirmó que las tasas de pobreza extrema son tres veces más altas entre las comunidades indígenas y rurales que en las urbanas. Y añadió que pese a que ese país sudamericano, el sector agrícola contribuye cerca del 25% de Producto Interno Bruto, el desarrollo ha dejado atrás a los campesinos. La relatora especial instó a las autoridades paraguayas a implementar un marco legal integral con directrices claras sobre el derecho a una alimentación adecuada. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica pidió a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos desestimar la solicitud hecha por el Instituto Costarricense de Electricidad para aumentar las tarifas de los sistemas de generación, transmisión, distribución y alumbrado público por considerar que los estudios tarifarios base se elaboraron utilizando estructuras de costos y gastos sobrevalorados, de manera que se estaría lesionando los derechos e intereses de los usuarios de energía en todo el país, pues las tarifas así aprobadas serían superiores a las realmente necesarias por el operador. Debido a lo anterior, la Defensoría consideró que las proyecciones de costos y gastos realizados por el Instituto en cada una de sus solicitudes deben ser replanteadas técnicamente. Esto porque las solicitudes presentadas, que se basan en las estimaciones de variables macroeconómicas realizadas por el Banco Central de Costa Rica para el segundo semestre de 2016, no corresponden en la realidad actual y no pueden utilizarse como justificación técnica para los aumentos tarifarios pretendidos por el operador. Hasta aquí la información sobre derechos humanos en su noticiero DHWeb Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la siguiente emisión. Hasta pronto. ¡Gracias!